Música Una de las imágenes más utilizadas en la Biblia y que tiene que ver con su vida de costumbres, de cultura es la imagen de la viña La viña produce la uva y de la uva el vino y muchas veces en la escritura se habla de la viña para significar el pueblo de Dios El profeta Isaias incluso reclama a los sacerdotes, a los profetas a los dirigentes del pueblo que no están cuidando la viña del Señor que en vez de producir uvas sabrosas produce agrazones y eso provoca pues también el que Dios tome sus, no represalias pero si las decisiones para retomar, refundar y proteger su viña En el Nuevo Testamento también en diversas oportunidades se habla de la viña y en una de ellas se habla de la viña que es el pueblo de Dios que debe producir el fruto sabroso de su fe y de su relación con Dios y como el Señor, el dueño de la vid, había enviado para protegerla para producirla unos empleados que hicieron todo lo contrario y entonces envió a algunos encargados todos ellos fueron asesinados o ultrajados por parte de los que trabajaban en la viña hasta que decidió enviar a su hijo diciendo a este lo van a respetar y sin embargo los trabajadores se desquitaron diciendo no, vamos a matarlo porque este es el heredero y así nosotros podemos apropiarnos de la viña con esto se estaba indicando toda la historia de la salvación como el pueblo de Israel había recibido toda la gente de la viña del Señor había recibido profetas, mensajeros, etc. hasta que llegó Jesucristo quien iba a ser luego sacrificado, como bien lo sabemos en los relatos de su pasión, de su muerte, de su resurrección pero el Señor al terminar esta parábola dice que aún así el Señor, el Dios de la vida no va a permitir que se le destruya su viña que se pierda su viña y entonces se impondrá lo que el Señor va a llamar la fuerza del reino de Dios y por eso va a utilizar una expresión muy bonita muy bíblica también la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es Cristo lo más importante esta parábola nos invita a preguntarnos a cada uno de nosotros ¿cómo estamos nosotros hoy cuidando la viña? la viña que es la iglesia ¿cómo estamos permitiendo que dé frutos? o a lo mejor estamos permitiendo que dé grasones uvas amargas es un momento interesante para hacer un examen de conciencia porque el Señor ha puesto en nuestras manos en nuestras voluntades en todas nuestras acciones no solo el cuidado sino la producción del vino y de las uvas sabrosas de esa viña que no son otras cosas sino los frutos de la salvación de Jesucristo ojalá que tú y yo tengamos una oportunidad para responder en este examen de conciencia en esta pregunta en esta revisión de vida y veamos desde nuestra familia nuestras comunidades parroquiales en nuestro grupo de apostolados o en nuestras acciones como bautizados ¿cómo estamos cuidando la viña del Señor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!